Bueno, buenos días. El motivo de convocaros es la presentación de las distintas actividades que se van a realizar con motivo de la campaña de Navidad de este año. Delicias de Antequera, empresa antequerana de Juan Manuel Aguilera y Violeta Rivas, exportan 300 toneladas de postres navideños por todo el mundo. Polvorones, mantecados, alfajores, bombones, todos con el nombre de Delicias de Antequera. En el Parque Empresarial del Efebo del Polígono de Antequera, en su tienda online www.deliciasdeantequera.es o en los cientos de tiendas por España con su marca, Delicias de Antequera, en su puerta. Delicias de Antequera, gracias a nuestra calidad y artesanía, conseguimos que tenga un dulce recuerdo de una antigua Navidad. El año 2010-2011, tanto las que presenta el Ayuntamiento de Antequera, las distintas áreas municipales que van a colaborar y van a plantear distintas cuestiones, como la Asociación del Comercio y Ciudad de Antequera, que nos acompaña aquí su presidenta externa. En primer lugar, y antes de dar paso a la exposición de las distintas actividades, creo que es importante resaltar que tenemos un pintor antequerano que me acompaña aquí, que José Medina Galeote, que ha tenido la propuesta de una colaboración con la ciudad de Antequera, en el sentido de aportar un cuadro que va a ser el motivo precisamente de los carteles de la campaña de Navidad. Un cuadro que le va a dar ese tipo de siempre, que impregna la originalidad que cualquier artista de manera personal tiene, y que evidentemente puede concitar lo que significa este tipo de fecha y sobre todo la importancia que le damos tanto en el ámbito comercial como en el ámbito familiar. Entonces, yo lo que me acabo de hacer es descubrir el cuadro, ¿no?, junto, y ahora después que nos cuente un poquito cuál ha sido la idea de la campaña. Bueno, pues, si os lo veis, el lema, siente la Navidad, antes que era 2010, ya lo he hecho a aplicar tú. Bueno, ya comenté lo que yo leo. Sí, bien, bien, bien. ¿Aquí qué tenemos que hacer? ¿Al final? He querido hacer una aportación desde mi campo, desde mi faceta, en colaboración, ¿no?, porque así lo sentía. Y entonces he preparado, o he planteado, o he diseñado una especie de cartel, una especie de dibujo, en el que sobre un fondo blanco, unos motivos muy sencillos, muy... sin, pues, una vigarra y sin demasiado marroquismo, ¿no?, he querido resaltar, pues, unas tonalidades y unas propias de estos tiempos, ¿no?, de esta fiesta, y, bueno, que sirvan un poco también. Me encantaría que así fuera, de acicate y de que, pues, es una buena suerte para todo el comercio. Simplemente ha sido un pequeño granito de arena en el que he querido colaborar. Bueno, como ya hemos dicho al principio, las fiestas navideñas son una fiesta tremendamente importante para los distintos colectivos de una sociedad, en concreto con la antequerana, y que, bueno, pues, llena tanto de épocas comerciales, donde es importante la repercusión económica que tiene, pues, en el pequeño y mediano comercio local, y, como no, las fiestas, pues, navideñas y las fiestas familiares que ya hemos planteado anteriormente. No podemos olvidar que estamos en una época de crisis, de crisis económica, una época en que necesitamos ajustes en cualquier tipo de cuestiones, pero no hemos querido perder el impacto que se tiene que tener desde ambos colectivos, tanto ayuntamiento como asociación, a la hora de hacer una variedad de actividades imaginativas que realmente le den vida y le den color a la ciudad de Antequera durante esos días. Una de las cuestiones más debatidas, o más que debatidas, más comentadas, era el tema del alumbrado navideño. Incluso sabéis que están saliendo ahora en programas de televisión acciones que están haciendo distintas ciudades sobre si aumentan, disminuyen o qué hacen con el alumbrado. Algunas están disminuyendo el número de días en que costa el alumbrado, otras están disminuyendo la cantidad, otras lo quitan e incluso lo van a quitar. Nosotros tomamos una decisión de que tenemos que mantener el alumbrado navideño, que tenemos que mantener el número de días, porque, de alguna manera, le dábamos también ese contenido, esa orientación comercial que tiene que tener. Con lo cual, la inauguración va a ser el viernes 3 de diciembre, el viernes que viene. Con lo cual, mantenemos prácticamente la duración que hemos tenido también en años anteriores, hace ya unos cuantos años, que comienza en los primeros días de diciembre y que terminará después ya por el día, la noche del 5 de enero. Y que, lo que sí, evidentemente, al reducir la cantidad de aportación económica que se hace al alumbrado, por la reducción lógica que hay en cualquier partido municipal, porque aunque se diga que no, se está reduciendo gastos en el presupuesto del año 2010 y una reducción importante, también le ha tocado esto. Y entonces hemos optado, quizás, por las dos zonas que mayor influencia pueden tener aquí. En el sentido familiar, que a lo mejor no es una ubicación de una densidad comercial grande, pero sí es la que mantiene una de las actividades más importantes que hay en la Navidad, que es la cabalgata de Reyes, con lo que es el recorrido oficial de Alameda, Calle Encarnación, Diego Ponce, Cantarero y la Vuelta a los Gigantes por aquí. Y después, el resto, el centro comercial abierto, que es donde realmente se produce la mayor densidad de comercio de Antiqueras. Y, en ese sentido, ya digo que una de las facetas más importantes se ha mantenido, se ha reducido el presupuesto, pero yo creo que se va a mantener la variedad, incluso estáis viendo que los motivos navideños están ya colocándose, porque, claro, para poder comenzar el día 3 con ese día de inauguración, pues, lógicamente, hay que proceder ya a la colocación. Como quien ha trabajado intensamente este programa son, tanto por un lado del Ayuntamiento, como la concejala de Turismo y de Promociones Económicas y de Comercio, Tepa Sánchez y, por otro lado, la presidenta de la Asia Externo Nacional, en representación de toda la asociación, ella en representación de todo el equipo que el área de comercio tiene, porque son técnicos que han ido trabajando, pues, de forma intensa para sacar, ya digo, un programa de actividades que, simplemente, muchas veces por el volumen se ve que es importante, y lo que hay que ver ahora es cuál es el contenido, pues yo le voy a pasar la palabra para que nos lo explique. Y esto, de todas maneras, se hizo un esbozo y una presentación en una reunión que tuvimos de comerciantes el otro día, que fue el martes pasado, fundamentalmente por unas directrices generales, y, hombre, sí se sacó de allí, por lo menos, la conclusión de que había una aceptación general de los comerciantes que había presentes, y había un número de comerciantes importantes, sobre que tanto por una parte, siempre hablamos de ayuntamiento o de la asociación de comerciantes, se ha hecho un esfuerzo importante por dar esa variedad de actividades que realmente le den vida, y, sobre todo, que den un atractivo a la ciudad de Antequera en recuperar o intentar recuperar, que yo creo que lo hemos recuperado ya, pero que seguimos trabajando en esa línea, lo que es la capitalidad comercial de la comarca. Yo cada vez veo a más comarcanos aquí en Antequera de nuevo, es decir, yo creo que es una realidad que se está constatando día a día, y, bueno, pues ahora también tiene que ser una ciudad que ofrezca otra serie de incentivos distintos a los que se pueden encontrar en los pueblos, y que no son tan anónimos como se puede dar en una gran ciudad o en una gran superficie comercial, y que en este centro de Antequera, este centro comercial abierto, es que es tan...